Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagreven, vamos a continuar con DayZ chicos, necesito sacar agua porque en el último episodio encontramos lava y voy a cambiar esta espada, yo creo que la espada de madera la voy a dejar acá por si en algún momento tuviéramos algún problema y eso también lo voy a guardar probablemente estos son lo que necesito, esto es la madera y eso es lo otro entonces voy a guardar todo esto que ya son cosas que hemos sacado anteriores y tenemos ya un respaldo, uh, dinamita, 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 dinamita puto ¿vieron eso? me río porque puta, fue un puto suicida hijo de la verga bueno, no rompió nada así que todo está bien, no rompió nada en especial, o sea simple y llanamente se fue a la puta con su explosión qué puto entonces me dice que solamente puedo dormir de noche así que bueno, hay que esperar eso es algo que se me ha olvidado, debería haber dormido para aparecer ahí entonces esto lo voy a sacar y esto lo voy a sacar y voy a ponerle ahí un pedazo entonces necesito, bueno, volver a poner mis hornos no sé si me los rompió tengo la mesa de crafteo pero los hornos no los tengo entonces me los tuvo que haber roto probablemente no, no importa vamos a crear unos hornos nuevos eso fue, mira sinceramente he tenido mala suerte o sea me entra un un suicida talibán y me destruye todo lo que tengo o sea, no todo lo que tengo pero me destruye una gran parte de lo que tengo eso sí es una maldita putada entonces yo creo que esto igual nos va a servir eso nos va a servir ¿saben cómo chicos? no, necesito más madera nos va a servir como para dejarlo como una puerta no me acuerdo cómo se hacía el cofre ahí está entonces no pondría o sea, no pondría un cofre de ese lado por lo menos si lo pondría lo pondría ahí pero no me deja entonces a lo mejor a lo mejor no me va a dejar ponerlo ahí entonces lo voy a poner acá yo dije que no lo pondré ahí por el tema de que está la bajada pero bueno lo voy a poner igual ahí y voy a poner una de esas entradas que me va a servir son estas puertas que abren y cierran la verdad es como un techo necesito una más son mis hornos eso con eso tengo suficiente entonces con eso ya me protejo y voy a tener que empezar a sacar madera y todo agua también estoy muriéndome de agua o sea de sequedad o sea me estoy secando la garganta pero voy a guardar siempre conmigo dos dos botellas ah tengo tres botellas de agua ok eso es muy bueno y tengo dos de estos así que estamos muy bien entonces esto me va a ayudar a tener un poco mejor eso entonces yo quería mi función de estos a mí lo que yo quería hacer era tirar agua y eso va obviamente a apagarlo entonces ahora debería secarse entonces sigue habiendo mucho calor acá adentro ahí hay carbón ok eso es genial pero voy a seguir tirando agua y sacando para evitar la verdad el calor es que es demasiado calor probablemente este si voy a querer matar este carbón o sea esta esta lava no por el momento solamente a lo mejor dejar un bloque de lava no creo que deje más de un bloque estamos llegando a 40 grados de calor o sea que es muchísimo 40 grados es muchísimo ahí bajo ya la temperatura fíjense no la temperatura sigue acá subiendo ¿por qué? la verdad no entiendo por qué subiría tanto la temperatura es como raro porque no no hay lava y la temperatura sigue subiendo o sea sigue haciendo mucho calor entonces esta esta piedra si es muy dura así que no por lo menos por ahora es imposible entonces estas de acá este carbón nos va a ayudar mucho para crear antorchas que si viene muy bien ok hay lava fíjense hay lava ok entonces si sigue habiendo lava probablemente más abajo haya más lava y estoy como envenenado yo creo fíjense esto o sea estoy como envenenado yo creo voy a tomar un poco de agua y necesito comer estoy envenenado entonces se me va a pasar el envenenamiento pronto pareciera que cuando agarro una temperatura muy muy alta me va me viene mal la verdad ¿no? y los palos los palos están acá entonces si no me equivoco es así o al revés tal vez ajá ahí está entonces sacar la mayor cantidad de antorchas y fíjense como estoy estoy envenenado y es raro si me como un huevo ahí estoy volviendo a la normalidad no saqué ninguna gallina bueno entonces yo no sé si fue el calor o que fue la verdad porque solo puedo meterme de noche y esto se me murió pareciera ¿no? no ha crecido nada sigue siendo la misma puta semilla es azúcar y pareciera que ya es de noche así que voy a intentar dormir en esto pero igual me sigue tirando que la temperatura es muy alta por lo menos hacia ese lado o hacia allá fíjense que aquí la temperatura aumenta muchísimo y no deja de aumentar es como si la lava no se hubiera ido o estuviera abajo obviamente no voy a romper esa piedra porque no la voy a poder romper hasta que no saque una picada de diamante probablemente pero como les digo pareciera que el calor me abochorna mucho o sea aquí hay demasiado calor no tengo que ir de acá me estoy mareando de hecho me estoy mareando ya tengo que salir de este sitio ¿no? no voy a poder ah que mareo que mareo que mareo me mareo dios mío me mareo mucho entonces no voy a poder bajar por ahí ya me di cuenta de que estar ahí abajo es demasiado calor para por lo menos nosotros así que voy a probablemente cavar acá y tratar de buscar más material más abajo probablemente nos podríamos encontrar con algunas cuevas o algo y sigo variado la temperatura no ha aumentado eso sí es bueno por lo menos por lo menos la temperatura no ha aumentado ¿no? ¿qué tipo de piedra hace esa? no lo sé y estoy mareado como la puta ok se me ha rompido la pica y necesito comer lo que chucha sea y estoy un poco mal de comida yo creo voy a tener que salir chicos comer carne envenenada no creo que sea la onda bueno como estoy mareado probablemente no me haga nada me viene voy a tener que salir voy a tener que salir me guste o no me guste oh wow estoy súper mareado agua agüita toma agua por favor entonces voy a salir aquí ya está es un clima más más frío o sea sí más frío pero sigo sigo mareado así que voy a necesitar encontrar alimento en serio tengo calabazas o no no sé si tengo la ca pero semillas de calabaza sería muy bueno en serio sería increíble ¿qué es esto? esto es nutmeg y eso me lo puedo comer sí me lo puedo comer y esto ¿se podrá plantar? la pregunta estoy cortando con esto que no debería debería tener una pala o sea una hacha ¿no? pero ¿el nutmeg se podrá plantar? esa es la pregunta que me hago si esto se puede comer yo lo puedo plantar me vendría super bien ok entonces ya volvió la noche así que voy a acostarme a dormir voy a acostarme a dormir porque ya volvió la noche entonces vámonos por favor entonces piel piel eso fue piel me aboto piel me aboto piel entonces vienen dos hijos de la puta pues no quiero morir ojo no quiero morir quiero solo tratar de matar wow me han botado cosas buenas pero voy a a bajar jajajaja entonces ¿podré plantar esto? no no puedo plantarlo y ahí no te da nada o sea te da muy poca comida entonces aún tengo un poco de comida aún tengo un poco de comida entonces ahora sí voy a dormir necesito dormir ok ya amaneció ya amaneció llegó la luna del sol y chicos ya me pasé con la hora así que ya saben nada suscríbanse dejeme comenten bajo los videos y ya los veo en un próximo episodio de DayZ aquí en Shade Online ya saben que si les gusta el canal chicos expársalo compártanlo por todos lados me ayudaría muchísimo su apoyo y eso y los veo pronto cuídense